Necesito tiempo para amar Porque a tu lado el mundo es peligro Necesito un sol que alugre más Y saber que tú no eres un sueño Mi pasado triste olvidaré Y pa' ti será mi pensamiento A un panas de gloria sonará Cuando te des cuenta que te quiero Mucho tiempo yo te estuqué Mucho tiempo yo te esperé Y ahora que a mi lado estás Viva la vida Mi esperanza, mi amor, mi fe Yo la pongo ante tus pies Porque en mí ha renacido El amor El amor Esta para complacer allá y ve que le gusta Pasarán los años y será Nuestro amor como la primavera Una melodía sin final Y será feliz aunque no quieras Mi pasado triste olvidaré Y pa' ti será mi pensamiento A un panas de gloria sonará Cuando te des cuenta que te quiero Cuanto tiempo yo te busqué Mucho tiempo yo te esperé Y ahora que a mi lado estás Viva la vida Mi esperanza, mi amor, mi fe Yo la pongo ante tus pies Porque en mí ha renacido El amor El amor Conecto Conecto Oh Conecto 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 Sigue el sabor Sabor bailante Música Cuanto tiempo yo te busqué Mucho tiempo yo te esperé Y ahora que a mi lado estás Viva la vida Mi esperanza, mi amor, mi fe Yo la tomo ante tus pies Porque en mí ha renacido El amor 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 A los que les gusta esta canción que aplaudan El amor El amor El amor El amor